Otra vez en acción las mujeres, observen, observen, las autoridades, esa que viene allí con ese hombre, que viene con esa bolsa allí, ve esas tres, ve esos tres, ve, vienen a robarle a la gente. Obsérvenlos, 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 por favor a las autoridades. Observen ellas dos, ve, ahí van, ve. Ahí van los tres seguidos. Allá está la de camisa verde. Allá atraparon a alguien, allá están observando, ve. Allá están, ve. Ahí están, ve, los tres. Ahí están, ve, observo. Para que se fijen. Como pueden ver, esa mujer de pelo chele, con ese que está allí, con ese gordito, están abriéndole la mochila a las muchachas. Así se llevan acá, a las autoridades que vengan y que agarren a las tres que van ahí, ahí van las tres, ve. Van detrás de ese hombre, cabeza de chorlito y las mujeres. Por favor, a las autoridades, aquí se llevan todos los sábados, todos los sábados, aquí se llevan robando. Aquí se llevan todos los sábados, 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 aquí